Este encuentro lo llamamos la Previa Humanas porque luego el 15 de noviembre vamos a desarrollar lo que es la Expo de Humanas Itinerantes. La idea es que aquellos proyectos que ya están consolidados, que lo que surja de estas mesas de diálogo, luego puedan reconocerse en esta Expo en noviembre y ser presentadas ante la comunidad que se acerque y desde ahí sea el puntapié inicial para constituir nuevos proyectos en conjunto entre la universidad y todas las instituciones que están trabajando en temas de educación según las distintas áreas que vamos a proponer también en esta Previa Humanas. Y justamente, ¿cuáles son esas áreas temáticas, los ejes que van a atravesar este encuentro de jueves? Principalmente estamos abordando lo que es derecho de la educación, el acceso a la educación, todas aquellas prácticas educativas en los territorios. Bueno, ahí en el formulario de preinscripción podía cada participante hacer su elección y llevarla y proponerla también. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse quienes desean participar? Si bien ya cerramos la inscripción, sigue abierto obviamente, por lo menos pedimos que hasta el día martes para seguir organizándonos, pero quien se quiera llegar es bienvenido a proponer y a plantear su experiencia. ¿Y qué expectativas tiene desde el equipo de trabajo para la generación de estos encuentros? ¿Cómo esperan que se desarrolle? Bueno, la expectativa es el acercamiento, es el diálogo, es que la universidad no sea vista como haya algo lejano, sino que en realidad sea una invitación a que en próximos años estemos incluidos todas las instituciones educativas, todos los actores que están en esta práctica docente y que tengan ganas de investigar sobre todo.